bueno bienvenido a un nuevo vídeo para el canal de portal 2 ahora vamos a jugar con nuestro querido primo con el primo enzo vamos a ver si se conecta mientras vamos a revisar algunas opciones y me acaba de dar cuenta de que va a ser el juego en cinco horas ya la había jugado es corta bien inicia una partida cooperativa espero por favor antes que nada quería decirles que el 2 el 1 digo no lo he terminado todavía pero estamos en camino en eso falta muy poco para terminarlo pero mientras tanto seguiré con el tus dios mío cuantos seré yo soy el naranja esa foto indica que soy soy el naranja dios es verdad es verdad ¡Suscríbete al canal! 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 Usa tu herramienta marcador Marca ahi Marca ahi Osea, dispara ahi Dispara Y ahora aca Ah, ahi era Arriba Y avanza Acá hay un botón Botón inútil Un botón Bueno, recogemos con la E Ah, lo tengo que saltar Estos botoncitos eran distintos, acomódalo Hay que saltar, si Ah Ahí está Sabes que a los humanos les desagrada hablar de peso Si quieres molestar a uno Solo hay que decirle que su peso no corresponde a la media xD Hola chabon Tu peso no corresponde a la media xD Entonces, que te voy a retirarlo allá, a ver si lo revalee No, 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 hace esto ¿Cuál es el portal? No, nada que ver, agarra Lo ha hecho un pochito Bueno, quizá a ver si Pasame acá, acá por la ventana Eh, tiralo, ahí está Ahí está Uy Ahí está Los rueditos robóticos que hacen encima del caminar A ver, y... Estoy mirando Acá hay un... Para, 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 no salga Sí, sí Ahora, pasa Muy bien Muy bien Toco el botón Ajá Ajá Por fin Pensaba que no volvería a hacer pruebas Mira, me tira confetito Los primeros en superar la calibración Los primeros robots Ahí, festejo brachtejo A ver, sí, ya, sí Vamos a ver Choca eso, sí Eso no es parte de la prueba No, ¿qué me están haciendo? Te vuelvo a mi brazo, mi pierna Yo sabía que cuando empezó en el menú, viste, vi a todo desarmado del naranja y dije, ese me va a tocar a mí Sí, yo no me acordaba cuál le tocaba a quién, viste Sí, ese le... O sea, a quién le tocaba a quién creaba Se ve que siempre es el azul al que crea Allá hay botones ¿Para qué es esto? Oh, shit ¿Y esto? Estoy viajando ¿Llegamos? Che, pará, ¿dónde estamos? No sé Yo esto no tengo idea Aventénse, los recorreros están disponibles al terminar los recorreros principales, dice Sí, vamos a hacer los principales primero No Esos son caminos extra, eso No veía ni tu cámara ahí Bueno, si, así es por acá, ¿no? Sí No sé por qué parece que tu robot camina... ¿Viste el gorrito que tengo encima? Sí Me desbloqueó al completar la historia Bien ¿Puedo otra vez a desarmar? No ¿Se imaginó un Portal 3, güey? Es como pedir un Half-Life 3, güey? Sí, se quedaron ahí Encima, el Portal 2 termina como reconclusivo Y el de Fordean 3 Ese sí podrían sacarlo, digamos, también Hay que enseñar a los humanos a trabajar A ver Pase, pase buen señor A ver, creo que... ¿Eso qué hace? A ver, estoy mirando tu cámara Yo también Marca esa parte blanca que tenés a la derecha, o sea, disparar Vení a este lado y dispara acá Uy, creo que fallé Y ahí pasamos por acá Aunque creo que... Esto es que abre esta puerta Sí ¿Y esto qué abre? La misma puerta, esta Ah Por eso estoy pensando Y ahora Y encima A ver A ver A ver, ya no se puede Ah, ahí está Pasa No puedo Tenías tus portales Tenías tus portales igual Ah, tío Recu ¿Qué? ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Te muestran todos los planos encima de algo. Sabes que en algunos deportes humanos, el ganador es el que tiene menos puntos al final, el que os resultaría interesante, a los ganadores suele interesarles. Eh, que dice que tiene la prueba? Ahogamientos y pulsaciones de botones. Jajaja. Bueno. Allá hay otro palo. Naranja recibe. Puntos de colaboración científica. Eh. Cuidado en tu cámara. Pasa, pasa por allá. Ah, vos hiciste un portal del otro lado. Ah. Ahí está. Oh, esta es la primera vez que hice, boludo. Esta me acuerdo más o menos. Hace esto. Pero de aquel lado. Y el otro acá. Ahora, tenés que presionar el botón de acá. Sí. Y presionar rápidamente el de arriba. Ahí está. Ahí saltó la... La pelota. Como equipo, nacemos muy bien. Jajaja. 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 No sé si me voy a acordar la mayoría. Hice algunos yo. Hace mucho. Como hace 3 años. Como hace 3, 4 años. Se escucha mucho aquí la humo. Pero por ejemplo, si. Por ejemplo, si hacemos los extras. Los extras yo no los hice. El 3 de 6, mira. Ahí está nuestra amiga. No, no hay que acá. ¿Por qué estoy apretando tanto la F, eh? Eh... Jala esta. ¿Entendés? No. O sea, hago otro por allá. Del otro lado. Sí, sí. Guardo con el rayo. Ahí. Ahí está. Ah, el rayo te mata. Sí. Vale. Esto no estaba en el 1. No, creo que no estaba en el 1. Lo dejamos comprar la foto por si no. Uy, 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 uy. Pará, pará, pará. No, cuidado. Ahora. Andé a punto. Ahora, gíralo. Gíralo, para acá. Uy, ya. ¿Qué haces? Monstruos. Jajajaja. Jajajaja. Ah, batea aquí. Ah, y acá empieza la parte. Aquí estoy. Oye, que pone un portal para ahí. ¡Morda! No. ¡Morda! 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 ¿Por qué se va por ahí? ¡Morda! 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 Ya, vamos, vamos a matar la torreta. Un día tengo que hacer el otro. Ahí. Ah. Espacio saltado. Espacio saltado. Jajajaja. Choqueo los cinco. Afectaría las pruebas. Jajajaja. 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 La cancioncita del Sonic. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Jajajajajaj... Jajajajaja. Last Hast wait, estaba escuchando unos remixes. Wey yo por ahí escucho Ah, creo que ahí logro para para sacar con estas cosas. Con esto del piedra. Para el tijero. Jajajaja. Mientras que el otro espera un turno a la barzón, por si necesita un concurso de comer tartas. A ver... Un a cero. Pero no me acuerdo como... Igual. No, creo que era ganar 3 seguidas. A ver, para donde me fijo. Ahí está, piedra o papel o tijera. Gana 3 partidas seguidas de piedra o papel o tijera en modo cooperativo. Y si hacemos eso hasta que... Hasta que el no tiene el logro a los dos. A ver, vos llevas... Uno. Nah. Ahora yo llevo la ventaja. Ah, si vos. El que gana la va a ser. Ah, igual. Sigo. Bajo. Bajo. Bien, vas dos. Te falta uno. Te falta uno. Me encantemos victoria. Listo, ya la... Ahí está. Te dio el logro. Sí, antes de que... Diga que iba a mostrar. A ver... Bueno. Ya está, boludo. Yo también quiero. Sí. Uno. Uno. A ver... Dos. Uh, vamos. Como. Ojalá que... La tercera. Ahí está. Me vio antes de que... Sí, viste. Sí. Te da antes de que... Tiren el... Tiren el... Piedra o la tijera. Bueno, apretado. Ay, ¿cómo verá esta cosa? Ah, ahí está. Allá hay para disparar. Allá hay un láser. Allá hay un portal. Allá hay otro portal. ¿Qué haces ahí arriba? Eh, salí de ahí. Bájate de eso. Ah, pará. Ahí. Ahora... Ahí. Ahora... Guarda. Baja ahí. Y no sé si tendrías que disparar ahí. No, no, no. Sí. Ah, ya está el full. Creo que es full hasta acá. Cuidado, cuidado. ¡No! 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 No voy a ir ahí, boludo. Levantalo. Ahí está. Ya va. Ahora sí. Ahora... ¡No! ¡Oh, shit! Por eso... Miren lo que dice. Era... Tenía que ir ahí abajo. No, aquí abajo. Lo que dice. ¿Cómo vamos de nuevo? Sí. No. Ah, sí, no. No, perdón. ¡Oh, perdón! ¡Ja, ja, ja! Azul de un mano solicita recibir una vez la licencia. Bueno, esta vez te aviso, yo espero, dale, ahora, espere ahí, pase, bien, no, está mal, esa, ahí, sí, espere ahí, aguarde, a lo que yo le diga, pase, 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 ahí, espere, estoy pisando, ahora hacia adelante, ah, sí, ahora tienes que volver, o puede ir para, si, tengo que volver, a ver, ah, para, entonces, no, esto no puede subir más, a ver si puede bajar más, no, está ahí, subime, no, subí, perdón, ah, no, atrapado, baja o no, subí, ah, para, crees que este, ah, no, pero yo no puedo disparar, ah, está genial, eso, es una trampa mortal, ahí está, allá se fue, ¿a dónde está el, ah, acá, de vuestra actuación, por ejemplo, laranja, acabas de perder dos puntos, ah, ¿por qué? sí, 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 sí